No te lo bailo, aleluya, a ver, malciller No te lo bailo, no te lo bailo No te lo bailo, no te lo bailo Canta los deliertimosos, deliertimosos, mi amigas, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, aleluya, aleluya ¡Gracias por todos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya!